Núyajima ayuda, que estás tamadín, oi ne náne. Núyajima ayuda, que estás tamadín, oi ne náne. Núyajima ayuda, que estás tamadín, oi ne náne, oi ne náne, oi ne náne, oi ne náne. Zé que estás tamadín, oi ne náne, oi ne náne, oi ne náne, oi ne náne. Núyajima ayuda, que estás tamadín, oi ne náne, oi ne náne, oi ne náne. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!